¡Suscríbete al canal! 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 No tienes la de pie allá. No tienes la de pie allá. Pero yo te voy a llevar a un minuto. Puta, estoy dando yo. Igual yo. Llega a acá, le voy a estar ponchada. Puta, la guay. Ah, no. Estás cabrón. El pedo, casi patina con las traseas, no hay tanto pedo, si la delantea entras y se va, chingas, madre. Agua allá abajo. Puta no, no, no. Esa. No, no, no. Esa. No, 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 no. Esa es. Madre, no, no, no. Esa es. Esa es. Puta es que hace en esta parte que tiene un poco de relaja. la puta puta este pato debe salir de lado esta mierda me quedo con huevos alguien me quede cojo de la mochila yo no podia estar cojado chico joder no, no se me quede corao a ganas selle esta madre puta madre y acá vamos mi puta madre la kochila parado si gano se te llero escuadra para que te baje de derecha esta mar bout ¿Dónde me viste? ¿Estás en la laja? ¿Tienes tublex? No, no, no. ¿Vierga? Todo el canto. ¿Vierga? ¿Qué pedo? ¿Qué es la cobata? Aquí dice que tenía aire dentro de la... A lo mejor y... ¡No, no, 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 no. ¡Ayuda bien! No, viejas, si no llegas. PUSA, pues, va a ir el otro el canto, por favor. Mira, te amas una cosa. O sea, la frec Wayne que me juzgará. Vamos, yo, la guiria un pullú. ¿Vamos a hacer kapos? Sí, estamos el subcavatso. Aquí arriba... Está muy caro, Donald. Es muy caro. ¿Qué? Quiere ağa. El 10就是 flooded, ¿eh? Dale, vamos. Cuchlossen downtown. ¡ Vieles! Gracias por ver el video.